Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En esta ocasión les presento la entrevista que les realicé a Ricardo Arzuaga Chávez, director ejecutivo y fundador del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de las Naciones Unidas, organización que busca impartir la misión de las Naciones Unidas aquí en nuestra isla. Con él hablamos sobre la historia de esta organización que tienen más de 25 años en nuestra isla, el impacto que han tenido en diferentes escuelas públicas de Puerto Rico y también entramos a hablar en detalles sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Naciones Unidas creó hace varios años y cómo estamos trabajando para cumplir los mismos en Puerto Rico. Los invito a conocer más de esta organización en su página web. Como siempre, aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como ParaServirles.com, que pueden sintonizar todos los sábados y domingos de la mañana, el canal 85 de Liberty Puerto Rico y que pueden visitar Paraservirles.com para conocer más de nuestro proyecto. Recuerden que cualquiera de esos pasos nos ayuda a continuar creciendo. Ahora sí, pasemos a la entrevista de esta semana. Saludos y bienvenidos a otro episodio de ParaServirles. En esta ocasión me acompaña Ricardo D'Arzuaga Chávez, el director ejecutivo de UNA USA Puerto Rico. Ustedes vamos a conocer un poquito sobre esta organización, qué están haciendo y su labor aquí en la isla. Soy Ricardo, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias Jesús, un placer estar con ustedes. Claro, para mí es un placer y siempre es bueno conversar con gente nueva en el episodio porque abrimos una nueva puerta y hacemos oportunidad para que las personas conozcan a ustedes y también crea una relación aquí en ParaServirles. Eso siempre es bueno. Seguro, muchas gracias. Claro, para mí, para mí un orgullo. Me gustaría, antes de empezar a hablar de UNA USA Puerto Rico, ODS Puerto Rico, yo siempre hago esta pregunta y a veces la del principio, a veces la del final, depende del día. Pero me gustaría no preguntarte en carácter personal para ti, que es el servicio. Pues interesante ese planteamiento. Yo pienso que puedo pensar en una cronología cuando estaba en universidad. Yo estudié en Bentley University en Watham, Massachusetts y cuando estudié en Bentley, una de las cosas que yo participaba allá era una actividad extracurriculares que se llamaban el programa Modelo de las Naciones Unidas. Es un programa que hay más de 300 mil estudiantes que participan todos los años. O sea que así fue mi exposición a la organización de Naciones Unidas. Íbamos dos o tres veces a la sede de Naciones Unidas de Nueva York y en adición participábamos en conferencias modelos de Naciones Unidas en Estados Unidos, Holanda, Egipto. O sea que todo esto pagó por la universidad y una gran oportunidad que la cogí con beneplácito. Y desde ese entonces, cuando empecé a ver la labor que hace Naciones Unidas alrededor del mundo, no solamente la defensa de paz y seguridad, pero derechos humanos, asistencia humanitaria, en fin, en una plétora de temas, tú cuando entras a esa sede de Naciones Unidas, ahí verdaderamente sabes lo que es el planeta. Ahí vas a ver personas de todas partes del mundo. Hay 193 estados miembros representados. O sea que mientras mi madre y mi padre también eran altruistas y hacían, obviamente, uno copia el comportamiento de sus padres y demás, pues a mí, en lo personal, pues caló hondo esa experiencia con Naciones Unidas al punto que ahora continúo y hace 25 años se fundó esta organización la cual dirijo. O sea que desde ese entonces para mí el servicio y ver de qué manera yo podía poner granito de arena en Puerto Rico para que Puerto Rico dejara, o no dejara, pero que pensara internacionalmente también, que no siempre accionara pensando como una isla, desde la perspectiva de una isla, saber que somos parte del planeta, no somos el centro de él. O sea que eso, a la verdad, en ese contexto histórico fue que decidí que iba a dedicar mi vida más al servicio a los demás en el marco de Naciones Unidas. Y eso es lo que me viene a la mente con tu pregunta de qué es para mí el servicio. Y me alegra que menciones eso porque mientras yo estaba leyendo un poco de la organización, obviamente Naciones Unidas me recordaba, yo también fui parte del club en high school, modelo de Naciones Unidas, y participé en algunas competencias y me acuerdo que uno debatía, tú era un país, tenías que educarte, muchos de los temas eran de derechos humanos, de que si tal país se llega a la guerra, todo obviamente de este modelo no, o tal país no está apoyando a la X comunidad, y ahora que lo mencionas, me recuerdo que hay un momento que también te abre la puerta a salirte de Puerto Rico, tú estás en high school y ya estás empezando a conocer de otros países, te tienes que adentrar a leer los faxes de país, que es algo bien chévere. Lo hice un par de años en los high school, que ahora me acordé que fue chévere. Ok, ¿dónde estudiaste en high school? Yo estudié en el colegio marista en Guaynabo, lo hice con la profesora Guti Lanzante. Ah, ok, pues qué bueno, tengo muchas amistades también de marista, y yo jugaba mucho voleibol también, o sea que todos tenemos mucha trayectoria, todavía nos encontramos, o sea que qué bueno que pasaste por esa experiencia y lo explicaste muy bien, el hecho de que te da un contexto del planeta. En el caso nuestro, te tengo que decir que sí hicimos un poquito de cambio en la filosofía, porque nosotros veníamos a traer esto a escuelas públicas. Ok. Ahí, en la cuestión del servicio de lo que estabas hablando, pues yo dije, mira, esto es una gran herramienta educativa, esto no debería ser nada más para colegios privados, yo también estudié en colegios privados, al igual que tú, yo en el colegio La Piedad de Inglaterra, ¿verdad? O sea que mi norte era cómo llevar esto a escuelas públicas en Puerto Rico, o sea que empezamos, y te hago esta anécdota rápida, de que cuando yo fundé UNA USA Puerto Rico en el 96, o sea que ya tenemos 25 años, pues ese fue nuestro norte, ver cómo llevábamos esto, y tuvimos que empezar en cero, o sea que colaboramos con nuestra matriz, UNA USA, by the way, que esas son las siglas de United Nations Association of the United States of America. Nosotros estamos también bajo la sombrilla de United Nations Foundation, o sea es la matriz grande. Entonces colaboré con ellos y empezamos desde que tuvimos que hacer materiales educativos en español, traducirlos que ya la organización tenía, reclutamos a Benicio del Toro para que nos hiciera un video en español, porque esto nada más estaba en inglés. No había ningún ejemplo, no teníamos ningún precedente de nosotros tener estudiantes de escuelas públicas participando en estas simulaciones estudiantiles. O sea que ahí arrancamos y nada, en nuestro sitio puedes ver nuestra historia fotográfica de 25 años, ya llevamos 35 conferencias por lo menos, impactando a miles de estudiantes que vienen particularmente a través de Aspira de Puerto Rico, estudiantes que muchos de ellos son primera generación que tienen la oportunidad de ir a universidad, o sea que estamos también hablando del tópico de movilidad social y cómo le damos esas herramientas tan importantes, o sea que gracias por destacar que conoces el programa y me fui por esa vertiente para dejarte saber cómo fue nuestra visión en Puerto Rico. Y otra cosa que hacemos es que no lo hacemos, no las corremos como una competencia, no se le da premios a nadie. Todo el mundo se le reconoce los conocimientos y destrezas adquiridos, de esa manera lo corre Montessori también, su conferencia en Naciones Unidas. O sea que es una filosofía distinta de que mientras yo entiendo muy bien que la competencia es buena, nosotros tampoco queríamos estar creando como rivalidades entre las delegaciones. Esa forma, exacto, me alegra que se le da. Seguro, entonces espérate, y esta delegación ganó y la otra ha perdido. Para nosotros no había necesidad de correrlo de esa manera. Y te tengo que decir, déjame hacerte esta anécdota adicional, que cuando yo estuve en mi última conferencia en el Cairo, en Egipto, en la Universidad Americana, me pasó una gran cosa, que fue lo que me hizo reflexionar sobre eso que te acabo de decir. Y es que era mi año senior en Bentley, y yo entonces dije, mira, ya yo tengo suficiente experiencia como para entonces ganarme un premio para la universidad en estas simulaciones, que eran también a través de premios. Pero lo interesante fue que el pasme que me di cuando no daban premios en esa conferencia, o sea que no importa mi desempeño, pero me hizo reflexionar, oye, tú no viniste para el premio. O sea, deberías pensar, tuviste la oportunidad de ir a Egipto, estás en la universidad, esas son experiencias de una vez en la vida, y me hizo reflexionar a cómo deberíamos correr esto en Puerto Rico. Sí, yo creo que también un poco esa experiencia lleva, o sea, es lo que te lleva al fin del día. Yo me acuerdo, nunca me iba a dar un premio, pero me acuerdo la experiencia, lo que aprendí, el valor, el respeto a los otros países, todo ese tipo de temas que van más allá de un premio que en cinco años va a estar en una caja, no, o el lau. Exactamente. Exactamente. Te quería pedir, si pudieras explicar un momentito, porque imagino que todo el mundo que vea esto van a saber lo que son las Naciones Unidas, pero a lo mejor hay dos o tres que no están muy claros de qué son las Naciones Unidas. Ahorita mencionaste obviamente que son 193 países, nace desde Nueva York, que son bellas, a lo mejor mucha gente lo ha visto, que se reúne el cónsul de seguridad, que se... Diferentes temas no, pero en Arroja Bichuera para el que no sepa qué son las Naciones Unidas. Pues qué bueno, porque ese contexto es importante y gracias por destacarlo. Claro. La Organización de Naciones Unidas en Arroja Bichuera te pudiese decir que es una organización internacional que se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial en el 1945 para evitar que ocurra una tercera guerra mundial en nuestro planeta. O sea que básicamente es un conjunto de países, ahora mismo son 193 países que son miembros de la organización, y entonces toman decisiones relacionadas con tópicos como de paz y seguridad, como mencionaste el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea que cada vez que hay un conflicto bélico fuera en Irak, o fuera ahora mismo lo que estaba sucediendo en Ucrania, pues las reuniones se dan en ese Consejo de Seguridad. Las partes interesadas en Ucrania, by the way, son miembros del Consejo, o sea que son unas reuniones muy tensas que han estado ocurriendo en las últimas semanas y meses. Pero también Naciones Unidas ha ganado más de 10 premios Nobel por su función alrededor del mundo. Los premios Nobel, obviamente destacando la paz, cómo han logrado evitar conflictos, cómo han logrado bregar con hambruna, cómo la asistencia humanitaria que brindan alrededor del planeta. O sea que una organización internacional formada por Estados miembros que formula políticas para el bien del planeta. Y obviamente me parece interesante en el marco histórico que estamos haciendo esta entrevista, porque estamos en medio de una situación un poco difícil entre dos países en el mundo, también completamente, y para eso mismo, como tú bien mencionaste, para eso mismo fue que se creó la Naciones Unidas para, en un momento como este, aparte de otro momento en el mundo, colaborar y hablar y tener un espacio como seguro para poder tomar decisiones que impactan al mundo en completo, no hacerlo como tras bastidores, como suele pasar antes, ¿no? Que me parece que es interesante que el momento que estamos hablando también es uno particular. Una coyuntura histórica bien importante en la cual estamos, muy peligrosa para nuestro planeta. Déjenme decirles que ustedes saben que en los 60, en el 63, la crisis de los misiles en Cuba, que quizás algunos se acuerden o han visto películas que hayan hecho hincapié sobre esto, pero es lo peligroso cuando son Estados miembros que entonces tienen armas nucleares. No solamente son conflictos regionales que pueden ser con armas tradicionales, que sabes que no va a haber entonces un impacto considerable, que obviamente no queremos que eso ocurra allá, pero precisamente por eso la peligrosidad, lo peligroso de este asunto con Ucrania, y ojalá que definitivamente se puedan sentar las partes y que se llegue a algún acuerdo para... Son más de tres millones de personas, imagínense todo el mundo que vive en Puerto Rico que tú fueras refugiado ahora mismo, o sea que es un conflicto bien penoso. Claro, claro. Y cabe destacar que, moviéndonos un poco fuera del conflicto, que mucha gente, o sea, yo averigüé también, o sea, UNICEF también es parte de la Nación Unida de cierta forma, o sea que la gente a lo mejor ha visto ese logo en equipos de zóquer, los chalecos que se ponen cuando hay una situación importante, difícil, o sea que por muchos lugares está la ONU reflejada alrededor del mundo. Qué bueno que hagas esa mención, porque es el Barça, el Barcelona, quien tiene un acuerdo, y qué bueno que lo mencionas, o sea, no creo crear ningún tipo de conflicto con la audiencia, pero es uno de mis equipos favoritos, y estoy ya parcializado, por supuesto, con esa colaboración con UNICEF, y UNICEF es el programa de las Naciones Unidas para la Infancia, y UNICEF son las siglas en inglés, que tú sabes, United Nations Children's Fund, y esa es una buena manera práctica de cómo Naciones Unidas también está en nuestra vida cotidiana, colaborando con equipos de fútbol, que muchos de nosotros somos fanáticos de ellos, o sea que sí, Naciones Unidas la verdad que está muy presente alrededor del planeta. Entonces, que ahí, ¿verdad?, haciendo ahí en forma de chiste, no tenemos nada aquí en contra de los de Real Madrid, ni nada, apoyamos a todo el mundo por igual. Te quería preguntar, entonces mencionaste ahorita un poco, ¿no?, que llevan 25 años el capítulo de Puerto Rico, que está bajo la sombría de UNICEF, mencionaba obviamente este particular de las escuelas públicas, y llevar esa simulación a las escuelas. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso de comienzo, y cómo han ido evolucionando? Porque son 25 años, estamos hablando de mucho tiempo que llevan en Puerto Rico, que han podido ver, y qué impacto han podido hacer. Pues mira, agradezco la pregunta. Nosotros, como te dije, en el 96, en octubre del 96, yo tenía 26 años en ese entonces, pues básicamente empezamos, que eso es bueno destacarlo también, porque hay veces que quizás toda audiencia, jóvenes, pues me ven a mí ahora como viejos, pero les dejo saber que yo empecé esto inmediatamente cuando estaba en la universidad. O sea, que igual que vi un podcast tuyo, con estudiantes universitarios, que les decías, oye, qué bueno, que tú sabes, están bregando y se identifican los jóvenes con ustedes, por lo que hacen. Pues de igual manera, dejarles saber que estas son batallas que empiezan, quizás cuando uno está desde los tiempos universitarios, y en el caso mío... Y ahora que lo menciones, que eso es un buen ejemplo, de que no es ahora los jóvenes, desde hace tiempo los jóvenes... Oye, sí, exacto. O sea, que no es que ahora la nueva generación es más activa, es simplemente siempre hemos estado, lo que pasa es que ahora ya no soy joven. Tú sabes, y cuando tenía 20 y pico de años, como te estaba diciendo cuando estaba en college, pues entonces yo empecé todo esto, igual que tantos otros universitarios que ahora veo, comenzando proyectos, y por eso es que trato de darles la mano, de yo acordarme cuando yo estaba en sus zapatos, que hay veces que no consigues que la gente te ayude, te ven precisamente como chamaquito, como que no tienes experiencia, como que no tienen... Tú sabes, espérate, empezaste esto, pero ¿cómo lo vas a continuar? O sea, que todas estas cosas que tú bien sabes y debes de haber entrevistado tantas ONGs a través de... para servirle, que tienes un doctorado en eso, pero te hago... Es hincapié. Te hago... Te hago ese hincapié de que también, pues, fue a la universidad, empezamos, entonces todo esto, pues, como te dije, a través de colaboraciones, Benicio ya yo lo conocía, no se había hecho famoso todavía, o sea, que fuimos allá a Los Ángeles a grabar ese video, entonces, también, pues, colaborando con nuestra matriz, obviamente, que ellos tenían ya una publicación en inglés, pero teníamos que traducir todo esto, o sea, que fuimos a una compañía aquí en Puerto Rico para traducir toda esta terminología, muy particular de Naciones Unidas, incluyendo las siglas, como la que hablábamos de UNICEF, pues, todo eso, hay un glosario que había que hacerlo, un trabajo técnico para llevar todo eso, pero, por supuesto, sabíamos que era una zapata súper importante, sin eso no podíamos arrancar en Puerto Rico, o sea, que ahí, como te digo, estábamos, entonces, haciendo colaboraciones con entidades, y te mencioné, Aspira de Puerto Rico, porque, definitivamente, por lo menos 20 escuelas nos han venido a través de Aspira, a través de nuestra historia, y son, particularmente, escuelas en Loíza, en el área este de Puerto Rico, en Loíza, en Carolina, en Río Grande, entonces, también nos han llegado otros que han sido por referido, y también hay algunos colegios privados, como ahora mismo Palmas Academy, pues, es parte de esto, sin ser una escuela pública, queremos también que los estudiantes, tú sabes, no importa si es una escuela pública o una privada, queremos, pues, ofrecerles simulaciones de calidad que aprendan más allá también del modelo de Naciones Unidas, también otro componente que hicimos fue organizaciones estudiantiles de Naciones Unidas, para que esto no fuera una cuestión de ir a dos conferencias y dos talleres al año, lo cual estaba bien, pero queríamos dejarles saber a ellos, y eso es otro componente distinto a la experiencia que tú pasaste en el Congreso o en la Federación, y es que nosotros somos bien, hacemos el hincapié de que, más allá de las simulaciones, la cosa es que adquieras esos conocimientos y destrezas, pero que los pongas a la práctica, no es cuestión nada más que estés debatiendo, compitiendo, representando un país, entonces, una vez tienes esa perspectiva, ¿qué vas a hacer para Puerto Rico? O sea que eso debe ser y será bien importante en nuestra conversación de hoy, porque eso es clave para nosotros, para el futuro que queremos construir, obviamente tenemos que hacerlo, tenemos que hacer las acciones determinantes para que eso ocurra, o sea que, una historia bien interesante en el sentido también, todo el liderazgo que hemos tenido de personas en Puerto Rico, tú sabes, y la primera junta de directores te puedo decir con, o sea, personas como José Villamil, de Estudio Técnico, que llevaba mucho tiempo en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la planificadora Lucila Marvel, muy conocida por ser una, muy reconocida planificadora en la Universidad de Puerto Rico, te quiero decir, un liderazgo bien diverso, y valioso, porque son personas profesionales en sus campos que están buscando como un lugar donde poder dar más allá, y a la juventud también. Pues eso mismo, por ejemplo, la persona que estaba presidiendo nuestra junta, quien falleció, Rafael Vizcarrondo, el licenciado Rafael Vizcarrondo, pues muchos los conocen, obviamente que estén en ese ámbito de bufetes de abogados, pero él trabajaba en Fidler González y Rodríguez, y él estaba en la Comisión de Compensación de Naciones Unidas, o sea que Naciones Unidas lo llamó a él porque él era un experto en litigio, y la razón por la cual Naciones Unidas lo llama es porque en ese entonces estaba trabajando una comisión de compensación por la invasión de Irak a Kuwait y a otros estados miembros de Naciones Unidas, o sea que hubo demandas de individuos, compañías y países en contra del gobierno de Irak, y nuestro presidente era un experto en ese tópico, o sea que iba a Ginebra, que es la segunda sede de Naciones Unidas, más allá de Nueva York, y recuerdo que me daba copias de los casos, me mencionaba la estiva de casos que tenía en todo el almacén, y son como te digo, al ser un experto en litigio, y como te mencioné, hay demandas de personas, compañías e individuos, pero te doy un ejemplo de una persona, pues podía demandar al gobierno de Irak porque perdió una pierna por una explosión, por una bomba que tiraron, y entonces le correspondía a Rafael Vizcarrondo, pues entonces, como tantos litigadores, ponerle un precio a cada una de estas cosas, una cosa bien humana, y al mismo tiempo bien técnica, leal, pero ahí simplemente te digo del calibre de las personas que pudimos reclutar para esa junta de directores, mientras comenzábamos el modelo de Naciones Unidas y dábamos nuestros primeros pasos en Puerto Rico, y más reciente, en tipos más contemporáneos, desde 2010 en adelante, pues te puedo decir, y actualmente, antes de hacer ese brinco, otra cosa que hicimos en el marco internacional, además de llevar el modelo de Naciones Unidas aquí, colaboramos con República Dominicana, en el año 2000 en particular, con su pasado presidente, que fue Leónel Fernández, y Leónel quería llevar el modelo de Naciones Unidas a República Dominicana, a través de su fundación, se llama FUNGLODE, Fundación Global Democracia y Desarrollo, y yo estuve tres días en República Dominicana, coordinando la primera conferencia de República Dominicana modelo de Naciones Unidas, y esto con amistades que hice durante el tiempo universitario, pero imagínate, con el respaldo de un expresidente de República Dominicana, ahora ellos tienen las competencias y las conferencias más grandes de la región de América Latina y del Caribe, o sea que te lo menciono como un hito importante en nuestra historia, que hay muchos más y no nos va a dar tiempo, son 25 años, pero te destaco pues cómo empecé lo de servicio, cómo yo empecé con todo esto en la universidad, cómo entonces inmediatamente después de la universidad fundo este capítulo, nos enfocamos en el modelo de Naciones Unidas y llevarlo a escuelas públicas y por supuesto el liderazgo que teníamos que montar para que esto ocurriera en Puerto Rico. Y me encanta que mencionen la parte liderazgo porque son personas clave que los han ido a ustedes también, pero antes de estar en la organización como tal, estaban haciendo un montón de cosas por el mundo que a lo mejor la gente ni sabía y a través de organización tuve la oportunidad de poder echar eso, como que dar esos granitos de vuelta y traer esa experiencia de, o sea, me imagino el licenciado Evica Rondo todo lo que podía haber traído a la mesa después de esa experiencia que a lo mejor no tenía un lugar donde poder hacerlo antes y traer eso para que otras personas lo aprendan y lo valoren y lo utilicen para su bienestar eso que creo que eso es súper brutal que a veces hay tanto buripo haciendo cosas que uno ni sabe y con tanta importancia porque son roles bien importantes no estamos hablando de cosas sencillas. Pues qué bueno que haces ese punto porque precisamente otra cosa bien importante que siempre te voy a estar hablando durante el día de hoy son esas colaboraciones y la verdad que no dejo de sorprenderme de todo el gran capital humano que hay en Puerto Rico toda la gente buena que hay haciendo grandes cosas como estabas diciendo pero lo cool es que nos estamos reuniendo y ya a través de ese grupo de trabajo que vamos a estar hablando más adelante pues lo puedes ver en papel tú sabes puedes ver ese pdf y puedes ver los recursos ahora y no es que te enteres de vez en cuando que este puertorriqueño pues está en la NASA o que te enteres de que Rafael Vicarro donde estuvo en Naciones Unidas sino mira estas son la gente que ahora mismo tú puedes contactar que están interesados en estos tópicos de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que hablar también o sea que muy interesante el hilo conductor y ahora va de la mano con lo que acabas de mencionar que era lo que quería moverme a los objetivos de desarrollo sostenible los ODS como mucha gente los puede conocer son 17 verdad si no me equivoco y esto me gustaría que antes de entrar a ello y el grupo como tal de Puerto Rico de donde nacen sé que es parte importante de las Naciones Unidas y va a la mano de todo este trabajo mundial que está haciendo la organización pues eso mismo siguiendo esa misma línea que menciona pues Naciones Unidas lleva mucho tiempo esto es una historia que comenzó en el 1972 cuando se dio la primera conferencia sobre el ambiente humano en Naciones Unidas pero interesante hacer un paréntesis de que un año antes ya en Puerto Rico se había desarrollado la Junta de Calidad Ambiental esto te lo digo o sea que Puerto Rico estaba a la vanguardia aún de Naciones Unidas en ese tiempo y esto lo aprendí por el ingeniero Carl Soderberg que era un dato que yo no conocía o sea que antes de que se creara el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y se discutiera la importancia del medio ambiente para el planeta ya Puerto Rico había picado adelante como dicen los jóvenes ya habían hecho la Junta de Calidad Ambiental o sea que había un pensamiento aquí de vanguardista sobre este tópico de la preservación de nuestros recursos naturales y demás en ese sentido entonces pues te menciono que esa historia en Naciones Unidas pues ha ido evolucionando y una de las cosas que contempla es que mira para tú darte cuenta si un país está bien no te puedes enfocar nada más en economistas hablándote de producto doméstico bruto o el producto nacional bruto mira gente y qué hay con la pobreza y qué hay con la salud o sea que imagínate tú te ríes ahora y lo piensas como que bueno eso se cae de la manga como dicen pero en ese entonces pues no era así o sea que por eso te digo que esta es una historia que ha evolucionado de cómo la gente ve el concepto de desarrollo una de las personas o la persona que más sabe de este tópico en Puerto Rico es la profesora Marcia Rivera la doctora Marcia Rivera que ante ella me quito el sombrero porque ha trabajado mucho con el sistema de Naciones Unidas a través de su vida es una gran profesional muy conocida en Puerto Rico que también tengo el placer de que sea parte del grupo de trabajo que te voy a estar hablando más adelante pero volviendo en el tópico de desarrollo pues en Naciones Unidas pues reconociendo eso que te acabo de mencionar que mira más allá de que el producto es doméstico bruto hay que ver otras cosas pues te voy a hacer hincapié destacando unos hitos en la historia de Naciones Unidas empezando en el 2000 te hice un brinco grande de 72 al 2000 pero después me puedes preguntar otras cosas de antes en el 2000 se aprobaron los objetivos las metas de desarrollo del milenio ok y básicamente pues como estamos entrando un nuevo milenio en el año 2000 se hicieron ocho metas en Naciones Unidas los países se reunieron hicieron estas ocho metas con el fin de destacar eso que te estaba diciendo que tenemos que pensar en educación tenemos que pensar en salud tenemos que pensar en paz y justicia igualdad de género que habían unos componentes bien importantes que hay que analizar para determinar el desarrollo de un país o de una nación ok entonces te menciono que una evolución de esas metas de desarrollo del milenio que corrieron de 2000 a 2015 bueno ya dimos ese brinco bien importante de pensamiento ¿verdad? pero ¿qué tal si brincamos ahora de 2015 a 2030 a tener unas metas para el planeta completo pero que tengamos unos indicadores estadísticos para medir cómo vamos en la consecución de esas metas o sea que es como el ser humano que va evolucionando a través del tiempo pero es un tema que de igual manera el tema de desarrollo y por eso se le incluye el adjetivo de sostenible desarrollo sostenible que no es otra cosa que poder atender las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo lo que las generaciones venideras van a necesitar o sea que esto a veces se confunde este término pero es bien importante dejarlo saber y fue en el 87 que hubo una comisión de Naciones Unidas que lo describió así desarrollo sostenible es pues un desarrollo que utiliza pues los recursos actuales pero mira sin dejar a los próximos que vienen un gran muy sencillo pero son cosas que podemos decir sencillo ahora pero tomó tiempo en que la humanidad se realizara lo importante de esa definición o sea que se crean estos objetivos de desarrollo sostenible que por eso usamos la sigla ODS en inglés son SDGs para Sustainable Development Goals que actually hay un issue de traducción ahí también de no hacer las metas de desarrollo sostenible no sé qué pasó en español y no tenemos que creer en eso pero todos estamos claros que unas metas usualmente son como unas aspiraciones bien amplias y los objetivos es como espérate más como utópico la meta hay un número un por ciento que uno quiere lograr en el objetivo usualmente la meta es la que es amplia o sea que vamos a eliminar la pobreza eso es una meta el objetivo es pues que queremos reducir a tanto pues las personas que viven con tal cantidad al año o al día o sea que por eso esa traducción no es la mejor de Sustainable Development Goals a objetivos pero lo que busca es lo que te estaba diciendo que la humanidad se está moviendo ahora de 2015 a 2030 con unas metas 17 metas globales que van desde la eliminación de la pobreza hambre cero igualdad de género paz justicia instituciones sólidas son 17 17 en total yo voy a aprovechar y cuando estemos yo voy a ponerlos aquí en la pantalla para que la gente los vea los que estemos aquí o que los que estén viendo el video van a tener ese beneficio pues que veo que bueno que lo que lo hagas porque esto verdaderamente son un lenguaje común y un propósito común de toda la humanidad y lo importante es que no salió de un montón de viejos en Naciones Unidas esto se hizo una consulta previa a todo el planeta y es por eso que ha recibido tanto respaldo esto es algo bien importante también porque en 25 años que yo llevo con el sistema de Naciones Unidas que lo he tenido tan de cerca nunca yo había visto una iniciativa que emanara que saliera de la ONU pero que tuviese tanto respaldo a nivel global y la razón fue precisamente que Naciones Unidas se tomó el tiempo de espérate vamos a consultarle a la gente a ver qué piensan es más por eso los objetivos los metas de desarrollo del milenio eran 8 y de repente crecieron a 17 en el 2015 en el 2015 es que se aprueba a los 17 y la razón es que al tú abrir entonces la discusión más amplia empezaron grupos de la sociedad civil de diferentes sectores diciendo espérate yo entiendo que un ODS de este tema debe estar allá arriba es tan importante que debe estar allá arriba también o sea que fueron creciendo el número pero lo interesante de todo esto como te digo la evolución es que estas 17 metas objetivos de desarrollo sostenible tienen indicadores estadísticos para medir cómo va el planeta completo en su consecución pero también le está pidiendo a los países mira pongan a ustedes sus propias metas y elijan sus propios indicadores estadísticos para medir su progreso o sea que por eso es que te digo que la conversación que estabas teniendo con Laura Laura López de la Fundación Ángel Ramos que te lo di de Transbastidores pues ella hablaba de la importancia de que no pueda haber llaneros solitarios que esto tiene que ser una cuestión colectiva pues yo hubiese dicho en esa conversación pues Laura ya tenemos los objetivos de desarrollo sostenible hay unas metas globales ya para el planeta completo que ya se han engranado en la sociedad en el sector privado que está ya sometiendo informes de economic social and governance que es muy relacionado a este tópico en particular y el sector académico por ejemplo después me puedes preguntar cómo tuvimos una actividad con todos los presidentes de las universidades en Puerto Rico para que supieran los que no sabían de los objetivos de desarrollo sostenible pero también para que hablaran con personas de Naciones Unidas para darles saber qué estaban haciendo al respecto en Puerto Rico o sea que a lo que voy con todo esto es que estos objetivos pues verdaderamente pues nos ofrecen un lenguaje común y un propósito común y Puerto Rico muy bien pudiese utilizarlos como ya se están haciendo y gracias a Dios lo hemos visto expandiéndose en Puerto Rico pues que eventualmente lleguemos a establecer unas metas de país hacia 2030 en cada uno de estos 17 y que tengamos los indicadores para medir la cosa que tengamos un tablero donde todo el mundo como que no nos dé ADD como sociedad o sea la Attention Deficit Disorder y que estemos pendientes mira estas son las cosas que hay que darle seguimiento por ejemplo en energía si verdaderamente ya hay una ley que nos obliga o es la política pública de establecer 40% de energía renovable para 2025 pues tenemos que medir esto porque te alerto que estamos a 3% actualmente y máximo 15% y esto lo supe en la reunión cumbre del Consejo de Cambio Climático en Puerto Rico que fue la semana pasada donde se estuvo hablando de este tópico también o sea que ese es el tipo de cosas que tenemos que medir tenemos que medir cosas tan importantes como energía agua nuestro alimento pero también muchos otros objetivos de desarrollo sostenible que son pertinentes para Puerto Rico pero te quería preguntar porque creo que eso quería validar la meta entonces es ya están los ODS a nivel global y en cada país debería haber un grupo de trabajo como el que hay en Puerto Rico que hablaremos ahora que está buscando cómo estos objetivos globales llevarlos al plano de cada país correcto qué bueno que lo resumas así porque esa es la manera de verlo en arroba bichuela esto se hizo imagínate como te mencionas hay 193 países que son miembros de Naciones Unidas o sea que se hacen unas metas generales para el planeta completo tú sabes que incluyen cosas como vamos a medir pues cómo vamos en malaria pues malaria no es una enfermedad que tenemos aquí en Puerto Rico o sea que no es un indicador que necesariamente para nosotros es pertinente y por eso es que entonces Naciones Unidas a través de diferentes iniciativas una de ellas es una iniciativa enfocada en islas pues está pidiendo que las islas del mundo utilicen como marco de referencia los objetivos pero que se pongan unas metas locales que se pongan de acuerdo bueno qué vamos a hacer con pobreza pues mira habría que reunir a todo el mundo y eso es lo que hemos estado nosotros colaborando en Puerto Rico como como mapeamos toda esa gente que tiene que ver el tópico de S.O.D.S. nada más y en el de pobreza pues por ejemplo el Instituto para el Desarrollo de la Juventud es una de las entidades que más está haciendo en el tópico de pobreza pero hay muchos otros o sea que hay que mapear los O.D.S. aquí en Puerto Rico y eso lo hemos estado haciendo entre otras a través de un grupo de trabajo que comenzamos en diciembre de 2017 o sea que todavía aquí no había luz tú sabes después de los huracanes María sí, sí, sí imagínate nosotros hicimos una conferencia modelo Naciones Unidas también en diciembre de 2017 en Ceiba en la base Rupert Road y lo hicimos a propósito porque queríamos usamos generadores de FEMA y alquilamos abanicos industriales hay un video de esto en nuestra site que todavía a mí me da se me forma un taco en la garganta porque le permitimos a los jóvenes que no solamente representaran un estado miembro sino que se desahogaran y que habláramos sobre el acuerdo de París sobre cambio climático y lo que nos acababa de pasar en Puerto Rico los golpes que habíamos cogido y eso fue una coyuntura histórica bien particular como te mencionas un video como de dos minutos o menos que tenemos en nuestro sitio que lo estás poniendo en pantalla unausapr.org y la verdad que es bien impresionante pues ver a los estudiantes hablando de los objetivos de desarrollo sostenible pero también dejando saber tú sabes mira tenemos que meter mano esto que nos pasó tú sabes estos objetivos son importantes tenemos que y la verdad que es muy conmovedor y desde entonces pues también la parte del grupo de trabajo pues era cómo vamos a empezar a tú sabes cómo como tuviste en esa entrevista con Laura cómo colaboramos y colaborar sabes es súper importante pero no es fácil tampoco no tenemos esto tiene que entrar en nuestro ADN de que la única manera y por lo menos así es que yo lo veo y lo vemos como entidad es que las colaboraciones tienen que ser mutuamente beneficiosas para que se den porque no puede estar tú sabes como que espérate yo te voy a ayudar y tú no me vas a ayudar a mí tiene que haber un valor mutuo añadido y definitivamente tenemos que tener destrezas interpersonales todos tenemos todas tenemos personalidades distintas y hemos tenido diferentes experiencias en nuestra vida y tenemos que aprender que ninguno de nosotros somos los héroes de la película no somos los llaneros solitarios que están hablando llaneras solitarias porque todos tú Jesús yo Ricardo pues estamos haciendo buenas cosas para Puerto Rico pero tenemos que darnos cuenta que está tanta otra gente haciendo y tenemos que reconocerlo también tú sabes como que mira vamos a dejar nuestros egos en la puerta si nos pudiéramos colgar nuestros egos como cuando tú cuelgas un jacket en algún sitio tú sabes cuelgas tu ropa tenemos que poner esos egos aparte y bregar con Puerto Rico que verdaderamente es lo que necesitamos que es lo que queremos para Puerto Rico y por eso que te digo que a mí me entusiasma tanto los objetivos de desarrollo sostenible porque son genéricos nadie es dueño de esos Jesús no es dueño de los ODS ni Ricardo tampoco entonces podemos lo que podemos sí hacer es que lo que sea que estamos haciendo desde nuestras trincheras darle un valor adicional darle un apoyo internacional que viene de una de las organizaciones más reconocidas del planeta de Naciones Unidas y que el planeta también está acogiendo con Beneplácito y lo ves en las 1400 universidades que forman parte de la red que se llama el Sustainable Development Solutions Network que nosotros esa fue la persona que tuvimos en Puerto Rico el presidente de esa red que es parte de Naciones Unidas él se llama el profesor Jeffrey Sachs y es de la Universidad de Colombia y la razón por la cual lo traímos para hablar con los presidentes de universidades es que ellos ya habían desarrollado una guía de cómo acelerar los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades o sea que por eso queríamos estar seguros que la Universidad de Puerto Rico ya la Universidad de Sagrado Corazón te adelanto y hago esta parte ya tienen un bachillerato el primero en Puerto Rico un bachillerato en desarrollo sostenible y se va a su portal directamente ligado a los ODS la UPR tiene también un programa de agricultura sostenible pero más importante aún es que luego de esa actividad que fue en marzo de 2021 también ya sé que en la Universidad de Puerto Rico se está gestando una escuela de sostenibilidad y que en Mayagüez me hicieron una presentación los profesores no puedo divulgar más detalles pero bregando un bachillerato en ingeniería sostenible y resiliente o sea que esto va a continuar expandiéndose en el mundo académico y por eso nosotros ese grupo de trabajo lo vemos como uno de cinco componentes que yo constantemente Jesús veo para que no me dé a mí y a nuestra entidad ADD y es como un pilar es el gobierno de Puerto Rico el segundo pilar que vemos es educación eso incluye educación kinder a 12 la academia o sea todas las universidades pero también educación informal todo lo que uno pueda aprender fuera de esos dos ámbitos la tercera el sector privado y el sector cooperativista cuarto las partes interesadas o los stakeholders que ahí es donde viene el grupo de trabajo y quinto un plan de comunicaciones porque como tú bien dijiste al principio mucha gente no sabe qué es Naciones Unidas mucha gente menos va a saber qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la finalidad o sea que tenemos que tener un plan de comunicaciones que ya comenzamos bajo la marca ODS Puerto Rico pero puedo ir como leyendo árabe de la derecha a la izquierda con esos pilares que te dije porque el de comunicaciones pues es importante por lo que estábamos hablando claro es el principal bueno le podemos decir el principal y eso lo estamos haciendo en colaboración en colaboración con una compañía porque tú bien sabes bueno nosotros no tenemos ese enojo pero la compañía AdWorks es una compañía aquí en Puerto Rico que ya ellos habían trabajado una iniciativa que a mí me conmovió mucho que se llama IT se pone de pie ellos estaban bregando para llevar prostéticos a personas sin brazos sin piernas a niños y esto fue una iniciativa que estaba el actual secretario de salud cuando no era secretario de salud mellado y ya me dio un poco esa iniciativa ahora sino que volvió ahora con los últimos terremotos que hubieron y las situaciones que hubieron correcto y qué bueno que se parte de la iniciativa porque entonces a mí me llamó mucho la atención y dije oye a la verdad que esta firma es ideal para hacerle un acercamiento y ver si quieren colaborar con esta iniciativa amplia de Naciones Unidas y por eso ha sido un genuino placer un staff también que la mayoría son mujeres que es excelente para lo de ese número 5 de igualdad de género y la importancia que las mujeres que son más de la mitad de Puerto Rico y del mundo también esto sin mujeres no va para adelante y es más el tercer sector como viste con Laura con Fundaciones de Ramos yo he visto muy bien también como es de los pocos sectores en Puerto Rico que la mayoría de las organizaciones y de los proyectos son dirigidos por mujeres la mayoría a la verdad que pienso que es que son excelentes porque traen una vibra distinta yo también tengo cuatro hermanas mayores o sea que para mí ha sido pues como segunda naturaleza trabajar con tantas mujeres en estas colaboraciones y AdWords no es la excepción y han montado esta campaña de comunicaciones que se lanzó en octubre del año pasado o sea que apenas unos meses empezamos con las plataformas de Instagram y Facebook pero vamos a tener un portal que vamos a lanzar en septiembre odspuertorrico.org donde vamos a tener todos estos pilares todo lo que yo te voy a mencionar en el resto de la conversación todo esto va a estar en un solo sitio o sea que de comunicaciones me muevo a la parte de son cinco pues comunicaciones el otro es la parte de las partes interesadas como te dije los stakeholders ahí es que está el grupo de trabajo pero también destacando que hay otras redes como por ejemplo la red de economía solidaria acción climática ahora hay muchas otras redes de gente que están haciendo cosas pero esta red la empezamos con 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 algunas cosas en mente y te mencioné que esto fue en diciembre de 2017 que empezamos y empezó Sagrado Corazón y nosotros y fuimos invitando gente a espacios abiertos fuimos tú sabes poco a poco invitando a diferentes organizaciones basura acero este la universidad de Sagrado Corazón y muchos profesores dentro de esa universidad lo mismo con la universidad de Puerto Rico ahora hay más de 100 organizaciones e individuos que forman parte de esa red y me alegró darte la bienvenida recientemente para servirle de que entraras a ese grupo porque entiendo que tienes mucho que aportar en darlos a conocer y en otras funciones y ese grupo de trabajo pues tiene la encomienda de dar a conocer los objetivos de ayudar a integrarlos esto puede ser en compañías o pueden ser en gobierno adelantarlos obviamente si se establecen ya unas metas pues como moverlas para adelante y te puedo dar ejemplo de como las compañías ya se están moviendo en esa dirección desde las bien grandes como Banco Popular y Evertech que ya someten sus informes pero también otras más pequeñas como la firma de arquitectos Álvarez Díaz Villalón y Motor Ambar por ejemplo pero Álvarez Díaz Villalón acaba de sacar su informe de impacto sobre los ODS en su empresa una firma de arquitecto y estos son unos precedentes súper importantes porque queremos que todo el mundo esté envuelto en esto entonces te mencionaba lo otro la parte de medir los ODS pues es importante y por eso te decía en algún momento dado vamos a tener que hacer unas metas y hay que medir esto o sea que vienen expertos ahí está Mario Marazzi que era el pasado director del Instituto de Estadística pero mucha otra gente AVEXUS Analytics compañías jóvenes nuevas pero que han pasado por startups ya como el grupo Guayacán y Parallel 18 también Terrafirma es más eso es un proyecto que está en las manos de la Fundación de Naciones Unidas para el dashboard el tablero que vamos a crear con las estadísticas que te estás hablando ahorita y eso es un trabajo que llevamos trabajando hace dos años identificando indicadores para cada uno de los ODS y eso me parece bien importante y perdón hacer hincapié ahí porque estamos en un punto tan crucial de la data y siempre lo hablo en los episodios a lo mejor hace 15 años uno hacía muchas cosas por God Feeling ah no es que eso siempre funciona eso es bueno pero hoy en día la data es la data es lo que nos lleva a elaborar nuestras metas y me gusta que lo esté mencionando porque eso es lo que va a llevar a que más gente conozca porque va a poder tener un punto un número específico que estamos siguiendo como vamos en ese por ciento ejemplo perfecto el 40% de energía que mencionaba vamos por tres porque estamos haciendo mal creo que me parece que la data es tan importante y que bueno que esa es la visión y es parte esencial del proyecto pues mira que bien que mencionas eso porque como viste es la perspectiva global esta es la tendencia el trend global es moverse hacia big data inteligencia artificial como utilizar nuevas tecnologías y todo ese raw data y lo usas y lo aplicas para cosas prácticas o sea que por eso te mencioné que considero los ODS como como una bandera perfecta como un lenguaje común perfecto para que los países del mundo pues mira todo el mundo ya conoce las cajitas los íconos de cada uno de los 17 lo importante ahora es poner unas metas y como mides entonces eso de cara al futuro hacia el 20-30 entonces te destacaba el grupo de trabajo que además de la medición también viene una parte de financiamiento de los ODS o sea que eso también cae el tópico grande de todos estos fondos que van a llegar a Puerto Rico y como se van a estar utilizando pero también incluye iniciativas que están de entidades que están en el grupo de trabajo y te destaco una que es Causa Local Causa Local Ana María mira mira las conexiones que se están dando aquí mismo en vivo en un programa pues Ana María yo la conocí por el doctor Mario Marazzi entonces me conectan mira ustedes deberían conocerse inmediatamente yo le vi un gran valor a lo que Ana María hace porque Ana María ofrece a través de Causa Local préstamo de hasta 15 mil dólares con 0% de interés o sea que estás sacando el banco del medio y le puedes ofrecer a un empresario o una empresaria que está empezando y ellos lo han hecho con más de 200 empresarios un acceso a capital no tradicional y eso es lo que Ana María te debe haber hecho hincapié y dejarte saber que nosotros en el pilar de comunicaciones el segundo video que hicimos en ese plan de comunicaciones es con Ana María y Causa Local el primero que hicimos es con Terrafirma con inteligencia artificial y Big Data o sea que estamos hablando el mismo idioma tenemos una visión similar ya que nos estamos conociendo tú y yo mismo nuestras organizaciones en que that's the way to go entonces la cosa es cómo colaboramos y cómo llevamos esto de la teoría a la práctica o sea que te dije el primer pilar de comunicaciones el de las partes interesadas a través del grupo de trabajo múltiples universidades organizaciones no fundamentales empresa privada agencias de gobierno vas a ver todo en ese mismo PDF en ese mismo listado una pregunta ahí Ricardo si alguien se quiere unir al grupo de trabajo cómo es ese proceso si alguien que no la está viendo es un doctor o alguien que otra organización a la manera igual el joven como la mía y quiere unirse de alguna forma apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible cómo pueden unirse al grupo de trabajo pues mira a través de nuestra página web o escribiéndonos a nosotros en nuestro correo electrónico una usa pr a gmail.com muchas gracias por postearlo tenemos un registro electrónico donde básicamente les toma dos minutos llenar su información quieres ser parte del grupo de trabajo como quieres que tu nombre aparezca vas a hacer enlace de qué organización en ese grupo de trabajo porque por ejemplo entran muchos profesores y caen todos bajo la columna de la universidad de Puerto Rico por ejemplo o sea que vas a ver una pletora de PhDs en áreas de salud pero también planificadores en fin verdaderamente como hablábamos al principio del programa es yo me quedo en shock de todo el capital humano que hay en Puerto Rico y cada día conozco más gente y más gente tú sabes que son mentes excelentes que yo digo wow tú sabes esto aquí en Puerto Rico igual que estábamos de vanguardia en el 71 antes de Naciones Unidas con la Junta de Calidad Ambiental Puerto Rico debería ser un líder con los objetivos de desarrollo sostenible y eso es algo que no no me lo estoy inventando yo lo mencionó Barack Obama durante la conferencia de COP26 en Escocia el año pasado en noviembre del año pasado eso está en nuestro portal también y destaca ahí me estoy adelantando a la parte del gobierno pero el gobierno de Puerto Rico se hizo parte de la red de islas de Naciones Unidas que te menciono ahorita y nosotros pues fuimos intermediarios ahí con el gobierno y Barack ya que él es de Hawái pues destacó que los primeros países miembros de esta red de islas fue Hawái Guam y Puerto Rico o sea que para mí el hecho de que te acuerdas lo que estábamos hablando de personas a gran escala con grandes posiciones y su conexión con Puerto Rico pues en ese caso pues un gran espaldarazo es ese y también el espaldarazo de la administración Biden que ha apoyado esta red pues ya ha puesto nueve millones de dólares para empezarla y coordinarla nuestra matriz United Nations Foundation también está detrás de ella o sea que por eso yo tenía que tener alguna colaboración con ese proyecto porque era mi gente que ya estaba trabajando en él empujándolo y me alegra muchísimo que Puerto Rico se haya hecho miembro de esta red porque ya tiene el respaldo también de la administración Biden como te decía o sea que John Kerry también anunció públicamente el respaldo del gobierno de Estados Unidos o sea que deberíamos poder sobrepasar los issues de partidos políticos de que no importara que fuera una administración como la actual o cualquier otra que venga en el futuro pues Puerto Rico debe participar en iniciativas internacionales como esta que se llama Local 2030 Islands Network así es el nombre en inglés y la verdad que es el pilar de gobierno y ahí es que Naciones Unidas está pidiendo las islas del mundo ya Hawaii y Guam lo hicieron o sea que nosotros tenemos un precedente Hawaii y Guam pero también Hawaii tiene cuatro representantes aquí sabes que tenemos 78 municipios pero todo esto yo lo veo como Quantum Physics física Quantum que hay cosas que ocurren a nivel de partículas cuando son pequeñas que cuando tratas de llevar a escala pues te vas a encontrar alguna sorpresa nosotros también va a haber retos aquí en Puerto Rico somos más grandes que Guam y Hawaii pero compartimos la misma historia todos pasamos por el proceso de colonización Guam y Hawaii con amplia presencia del gobierno de Estados Unidos bases militares todo esto lo estudié para yo entender a la gente con quien trabaja en Hawaii y en Guam cuando estábamos hablando de esto de que Puerto Rico entrara y continuamos colaborando y me parece que es importante que lo menciones porque o sea no estamos lo que todo el mundo se debería llevar de lo que tú estás conversando es este factor de trabajo en equipo y no trabajar en silos como dicen en inglés o sea gobierno sector privado grupo de trabajo la comunicación que no son cosas no estamos yendo por grupo aparte sino todo es la colaboración que tú hablaste al principio y hemos hablado en muchísimos episodios que es clave para lograr impacto a Puerto Rico y a la misma vez hacer cambio que a través de los ODS pues no depende de un gobierno como tú acabas de mencionar también sino es lo que se queda palpable con unas metas objetivas no importa quién está el mando porque va mucho más allá de un partido político va a la raíz de Puerto Rico y a nuestro impacto y nuestro crecimiento como isla y nuestro desarrollo sostenible y nuestras muchas generaciones es algo que va mucho más allá de un gobernador o gobernadora que esté cuatro años me agrada mucho esa síntesis que acabas de hacer porque en el peor de los casos Jesús si logramos hacer esto vamos a crear un precedente en Puerto Rico que como bien dijiste no habría quien lo pare y es el precedente de la colaboración de entender que nos podemos poner unas metas nosotros mismos como país como isla que somos y que podemos medir hacia dónde vamos nada más lograr eso es un gran progreso porque entonces ya creas como que un precedente de que se acabó la cuestión de no colaborar se acabó la cuestión de que los tópicos son como que what's the flavor of the month de este año estamos hablando de gender equality de repente los maestros están protestando pues vamos a hablar sobre trabajo digno y crecimiento económico tú sabes debería ser estable todo el tiempo con temas específicos las playas de repente en rincón pues ahí viene acción climática no esto tenemos que coger todo esto y no nos puede dar ADD como sociedad y como país tenemos que estar bien centrados unas raíces con esta esta plataforma este este gran marco global que tenemos y como lo aplicamos en Puerto Rico nosotros no somos más ni menos que nadie en el planeta o sea que estoy seguro que lo podemos lograr particularmente con el capital humano que hemos hablado que hay en Puerto Rico si yo creo que se impone también destacar lo que el capital humano es clave y más allá del capital humano es utilizarlo en colaboración reconocer y aceptar ese capital a veces uno dice ah este es experto en X tema pero no lo estás escuchando también es de cierta manera aprovechar ese capital humano para no quiero sonar malo pero para sacarle el jugo en el sentido de que si la persona es experto en biología pues úsalo cuando tienes algún tema que tiene que ver con el ambiente y la biología no vengas a querer solamente hacerlo por un taller y no usarlo porque yo creo que es importante también como para eso está el grupo de trabajo también o sea cómo podemos usar este conocimiento y llevarlo a la acción que es súper importante pues súper eso que mencionas también porque en esa misma reunión que me invitaron para el consejo de cambio climático que fue la misma semana pasada pues eso también fue una de las cosas que se habló uno de los temas centrales era cómo llevamos la ciencia y lo empatamos con política pública porque entonces si no se quedan estos científicos hablando ahí en un conference room entonces no pasa nada si no se hace legislación y por eso te hice hincapié de también cómo esa senadora pues está siendo vanguardista pensando en el tópico ya a nivel internacional otro que lo ha hecho Vargas Bidot el senador Vargas Bidot con comunidades sostenibles ellos han hecho varios foros ya le han llamado lideresas comunitarias y lo que hacen es enmarcarlo en el tópico del ODS número 3 de salud y bienestar y cómo las comunidades la importancia de las comunidades en ayudar al desarrollo de política pública para ese ODS en particular otro ejemplo excelente que te puedo dar es cómo colaborando la semana pasada también con espacios abiertos con Sembrando Sentido y la red de transparencia de Puerto Rico que se incluye el centro de periodismo investigativo eso incluye a espacios abiertos Sembrando Sentido a individuos como el doctor Mario Marazzi pues mira cómo yo te saco a relucir el ODS número 16 el ODS 16 que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas pues ellos nos hicieron un acercamiento de que venía a Puerto Rico el director ejecutivo del Center for Law and Democracy de Canadá que es una organización de derechos humanos que se enfoca en el tópico de acceso a la información yo no sé si tú sabías que en Puerto Rico pues se aprobaron unas leyes en el 2019 de datos abiertos y de transparencia o sea que él ha comisionado por esa red de transparencia que están un colectivo trabajando pues hicieron una evaluación de las leyes de datos y transparencia de Puerto Rico y hay varias observaciones que se tienen que atender y ahora están en proceso de un proyecto de ley con el hijo de Betito Marquez Bernardo me parece exacto y varios otros pues viendo cómo van a atender la deficiencia que Toby Mendel que es el director ejecutivo pues destacó tuvimos hasta un webinar que hicimos recientemente también en el tema enmarcado en los ODS pero ahí te voy diciendo cómo esto se puede llevar de la teoría de la práctica y entonces se va conectando entrelazando todo porque es precisamente la transversalidad de los ODS que están todos conectados como los tres mosqueteros todos para uno y ninguno para todos tienen que estar todo el tiempo conectados porque uno incide en el otro y entonces tenemos que mapear todo esto y te termino este pensamiento dejándote saber que ya por supuesto identificamos el indicador 16.10.2 que es un estadístico de acceso del derecho a la información o sea que ya nos vamos a poder comparar con otros países ya que el Center for Law and Democracy tiene un listado de 124 países que tienen leyes de datos abiertos y de transparencia y sabemos por dónde vamos ahora mismo te puedo decir que estamos en el spot número 90 de 125 pero la cosa es que podemos entonces medir de cara al futuro y ya las entidades nos conocimos ya Toby y yo nos conocimos pero también todos ellos que llevan trabajando esto o sea que en cada ODS en Puerto Rico hay un ser humano que está oregando con la cosa la cosa es cómo llegar a él o a ella y cómo conseguir tú sabes no solamente que se establezcan las metas sino que cada meta tiene que estar atada a un indicador porque si no las metas cualquiera se la puede llevar el viento pero si tenemos un indicador estadístico para medirlo Puerto Rico estaría muy buen camino para su desarrollo sostenible a mí me encantaría porque yo tú estás hablando y yo estoy visualizando ahora como pasó todo esto del COVID que teníamos los dashboards y tú entrabas y tú veías la gráfica y te decía este día fueron tantos casos tantos fallecimientos mujeres vacunas etcétera uno poder entrar a futuro y sea lo masivo que la población entienda y pueda entrar y poder ver ok aquí están los 17 estos son los KPIs hablando en términos aquí de mercadeo y de inglés y como vamos y sea algo que yo creo que por eso está importante que menciona todo el tema de comunicación porque es como podemos llevar esto a que sea un tema bien común que la gente hable que la gente lo tenga presente que lo hable en la escuela lo hable en la universidad lo hable en el trabajo y también lo hable en los medios porque yo creo que es muy importante que a veces hablamos a X candidato asesinatos al año y siempre estamos dando esa métrica y tenemos algunas métricas que siempre damos pero porque no damos entonces las métricas de ODS y como vamos a ir mejorando eso que yo creo que tienen mucho trabajo ustedes pero la hacen no, acuérdate que no somos nosotros eso es importante a mi no me tires esos 20 dólares aquí está Jesús envuelto aquí está todo el mundo envuelto porque si no entonces estaríamos hablando ya en el solitario que dimos ahorita esto es un colectivo pero eso que dijiste son palabras con luz Jesús es tú sabes el imaginario y es más déjame añadirte unos colores para esa visión para que sepas cómo lo podemos hacer bastante fácil y cómo se ha hecho en el mundo y es que se utilizan flechas de colores amarilla roja y verde para tú dejar saber ya tú sabes rojo estamos mal ya tú sabes el de energía renovable ya tú sabes que debería estar en rojo bien mal entonces amarillo pues podemos decir algunas cosas en conservación de bosque y cosas que quizás sin quererlo lo hemos hecho como por ejemplo una reducción de 40% en emanaciones de dióxido de carbono a la atmósfera esto fue uno de los informes que se destacaron en esa reunión de cambio climático y fue el US Geological Survey o sea que se redujeron las emisiones tóxicas de calentamiento global por 40% la razón de eso no es que teníamos un plan y lo hicimos fue que se fueron muchas industrias o compañías que estaban ya contaminando y esto hay hay una métrica hay un hay un framework ya que hace la EPA de las emisiones tóxicas es como un mapa que ya esto está hecho o sea que esto no es que ellos se lo inventaron y entonces pues ese lo pudiésemos poner como amarillo aunque como te mencioné tú sabes este y con un asterisco con un asterisco para dejar saber que no fue fue tu unintended consequence y entonces la mayoría te tendría que decir que están en rojo este o sea que lo importante es ponerlo y que estemos constantemente y que no 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 permitamos la distracción que siempre ha sido característica y ese ejemplo que tú dijiste es perfecto en que nos ayuda como sociedad saber cuántas personas mataron el año pasado de diferencia de este año o sea de qué manera nos ayuda como sociedad te afecta la salud mental te preocupas por la noche ves otros temas que están desarrollando tu país y pues creo que es una mezcla de cómo podemos llevar la información a lo mejor a alguien sí le interesa saber el de los asesinatos pero cómo llevar todas las diferentes datas que hay disponibles como que no no ser bien enfocado en una cosa como puede pasar sí y muy bien haces esa salvedad de que está bien tener el dato pero lo que estaría vanguardista es cómo atender qué objetivo qué estrategia tienes para disminuir las muertes anualmente en Puerto Rico o los asesinatos en Puerto Rico y eso es ahí es donde viene la ciencia y vienen las estadísticas que eso es lo que deberíamos aspirar como país así mismo y Carlos para ir cerrando un poquito te quería hacer dos preguntas particulares una hemos hablado un montón aquí del tema de las Naciones Unidas de los ODS tendrás algún donde tú recomiendas que alguien que le interese busque información directamente en la página de ustedes en la página de la ONU donde puede alguien empaparse un poquito más de los ODS y todo este la framework global que existe desde el 2015 bueno en el marco global pues por supuesto la página de Naciones Unidas que es un.org un.org también pues si ya quieren saber más específicos sobre los ODS en Puerto Rico pues ahí sí les sugiero que visiten nuestro portal tenemos una versión en español y en inglés básicamente bastante fácil de navegar pueden ver también pues las las actividades que se han hecho que se hacen todas las semanas llevamos una cronología de actividad de 2015 hasta la semana pasada que han mencionado los ODS en Puerto Rico o sea que eso es un ejercicio también que queríamos hacer porque hay jóvenes como no sé en Actus y JCI Puerto Rico en Actus hizo toda una campaña 17 metas un propósito y encarrilaron todo su programa de empresarismo ahí o sea que nuevamente un.org y nuestro portal aquí en Puerto Rico para quien se quiera empapar y en adición voy a destacar una cosa que nos faltó del componente de educación y es un gran lugar que es un Massive Open Online Course que se llama SDG Academy ok SDG que son las siglas de Sustainable Development Goals SDG Academy punto org eso para ti o para cualquier otro eso lo vamos a tener en el portal que te dije que vamos a lanzar en septiembre durante la semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que permite es básicamente una universidad en línea cualquier persona puede coger un curso a su propio paso si quieres tener un certificado a través de Education X pagas 50 pesos y tienes tu certificado oficial para tu mochila de resumen pero si lo quieres coger gratuito lo coges ya yo cogí un curso por ejemplo del profesor Jeffrey Sachs que se llama The Ages of Globalization porque quería probar la plataforma y les digo que es excelente es una universidad con los expertos más conocidos del planeta dándonos cursos online que Jesús tu audiencia Ricardo cualquiera gratis voy a poner ese enlace aquí en la descripción y voy a entrar y voy a ver cuál me anoto porque la educación y ese estar actualizado constantemente con las tendencias y los temas de actualidad no quedarnos en lo que estudiamos en la escuela superior o en la universidad creo que es súper importante y algo que a mí me encanta hacer y qué bueno que mencionaba esa plataforma porque es una más que podemos utilizar y a la misma vez atarla a todos estos objetivos y atarlo a lo que ustedes están haciendo vas a ver cada una de las lecciones te pone el ícono del ODS el cual atiende o sea que tú si estás interesado en cambio climático pues vas a ver el ícono de cambio climático hay algunos que mencionan más destacan más de un ícono porque como te dije son temas transversales claro o sea que es una excelente plataforma más de 600.000 personas han cogido esos cursos en todos los países del mundo o sea que te lo digo es una una gran herramienta de gran calibre y excelente que lo compartas con tu gente claro y estoy seguro que la gente va a empezar a ver los logos de ODS ahora porque ya muchas organizaciones aquí en Puerto Rico han empezado a ponerlo en su página web si están apoyando algún tema específico de los ODS ya sea ambiente pero lo están poniendo en la parte de abajo que están llevando ese mensaje también que la gente va a empezar a reconocer los logos yo creo cada vez más eso es bien importante eso que acabas de decir en la parte de comunicación porque sabes que tiene que haber como un bombardeo para que la gente le entre el agua al encodo y tiene que ser pues esas imágenes esos íconos a colores pues son excelentes para eso para lograr eso o sea que manera y lo propio he visto yo como en actividades pues destacan o puede ser el círculo de los ODS con los 17 colores como nosotros lo hacemos con nuestro modelo de Naciones Unidas pero nada esos colores tienen que hacer el click y por eso nos va a tomar un tiempo pero lo importante es que estamos ya dando los pasos todos colectivos y eventualmente como tú dices esto debería ser segunda naturaleza que la gente ya sepa ah ya entiendo o sea mire está en el 5 de igualdad de género y eso es lo de lo de Naciones Unidas la cuestión de las metas globales exacto así mismo así debería ser y será tú verás que sí que con mucho trabajo y todo ese grupo de gente que ahí ya apoyando más gente que se unirá a largo plazo se va a poder y va a ser por el bienestar de Puerto Rico y también por ser un ejemplo para el mundo y otras islas y otros países obviamente que para bien ser amén Ricardo te quiero dar gracias por tu tiempo creo que hay aquí muchísima información importante y el que le interese obviamente va a buscar más y se va a educar y vamos a utilizar este objetivo para el bienestar de nuestra isla y también conocer más de Naciones Unidas el modelo de diplomacia y democracia que representan al mundo que es súper importante porque te quiero agradecer por tu tiempo un placer la verdad muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes y ya nos estaremos viendo en el grupo de trabajo o sea que estamos a un email de distancia así mismo es a toda la audiencia pueden buscar una USA Puerto Rico están en todas las redes han estado durante el episodio y estén pendientes nosotros también daremos promoción cuando se surja el portal o de ese puerto que va a estar disponible en septiembre todavía faltan algunos meses que estoy seguro que el grupo de trabajo está trabajando duro para lograr esa meta pero vamos a estar pendientes cuando lance para que la gente lo conozca y lo promocionaremos y haremos este espacio para hablar de eso también agradecido buenas noches a todos a todo el mundo también gracias por sintonía y recuerden seguirnos en para servirle.pr en toda la red muchas gracias y recuerden que aquí para servirle y ¡Gracias!